Sabor a Cristo Yo no tengo cuenta de banco Yo no tengo ningún doctorado Yo no sé nada de medicina Y tampoco sé de filosofía Pero tengo a Cristo Yo no tengo un carro del año Soy pequeño, ese es mi tamaño Y yo no uso ropa de marca No soy rico, yo no puedo comprarla Pero tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Pero tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Este es el swing bendito De sabor a Cristo Yo no puedo llegar hasta la luna Yo no tengo ninguna fortuna Yo no soy ningún intelectual Solo soy un hombre normal Pero tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Pero tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Ay, yo no puedo hacer ningún milagro Porque soy un hombre pecador Yo solo puedo darte a conocer A Jesús A Jesús A Jesús El dueño del poder Pero tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Pero tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Pero tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Pero tengo a Cristo Yo tengo a Cristo Tengo a Cristo Gracias por ver el video.